¿De cuántas maneras diferentes se pueden colocar tres libros distintos en un estante? Bueno, si nosotros tenemos por ejemplo el estante, voy a intentar dibujar, aunque no son muy buenos en esto Dibujamos el estante y dibujamos los libros, allí tenemos por ejemplo el primer libro Allí tenemos por ejemplo el segundo libro y allí tenemos por ejemplo el tercer libro Allí están los tres libros, allí está el estante, allí están los tres libros A ver, estoy haciendo el mejor intento en el dibujo Allí están los libros con sus páginas, muy bien, muy bien, allí están los libros Ahora, en este caso nos preguntan de cuántas maneras diferentes podemos colocar esos libros en el estante Allí está el primero, el segundo y el tercero Ahora, ¿de cuántas maneras distintas podemos colocar estos libros en el estante? Bueno, para saber eso deberíamos antes preguntarnos cuántas son las posibilidades En el primer espacio hay tres posibilidades, o sea cualquiera de los tres libros Pero si ya en el primer espacio puse cualquiera de los tres libros, en el segundo espacio solo quedan dos libros Y en el tercer espacio de los tres libros ya solo quedaría uno O sea que en total sería tres por dos por uno que es seis A eso se le llama permutación, ¿sí? A eso se le llama permutación sin repetición Sin repetición La permutación sin repetición es n factorial O sea la cantidad de objetos que estamos permutando en factorial En este caso como son tres libros sería tres factorial Y tres factorial es tres por dos por uno que es seis Entonces ya sea que lo entendamos a través de la gráfica O que lo entendamos a través de la permutación La respuesta de todas maneras sigue siendo el número seis ¿Sí? La respuesta sigue siendo seis Bien, esa respuesta debemos buscarla en las alternativas En este caso la primera dice tres, no es tres Cuatro tampoco, cinco tampoco, seis sí Ninguna de las anteriores tampoco En este caso nuestra respuesta correcta sería la alternativa que dice seis Hay seis diferentes maneras de colocar esos tres distintos libros en un estante Y si las dibujásemos encontraríamos las seis maneras también Bien, espero que este ejercicio y videos haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau